En una compleja cirugía que se prolongó casi cuatro horas, médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila extrajeron un tumor toráxico benigno de tamaño superior a un melón, el cual presionaba el corazón y pulmón del paciente, lo cual provocaba dificultad respiratoria y afectaba el desarrollo de sus actividades cotidianas. El especialista en cirugía cardiotorácica, el doctor Johnny Emanuel Robles Martínez, recordó que en el año 2020 el paciente de nombre Jorge, de 72 años, se le practicó una tomografía axial computarizada y una placa de rayos X, cuyo resultado arrojó un fibroma pleurial solitario en la membrana que rodea a los pulmones. Robles Martínez abundó que se trató de un procedimiento quirúrgico lento y complicado debido a la cantidad de adherencias formadas que envuelven al corazón. Se realizó una herida de 18 a 20 centímetros, sin embargo, este espacio resultó ser insuficiente para maniobrar y extraer el tumor de enormes dimensiones, por lo que fue necesario hacer una fractura controlada de costilla y así lograr sacar la gran masa de tamaño superior a la de un melón o un bebé recién nacido. Tras la intervención, el paciente llevará una vida normal, ha vuelto a realizar deporte y retomó de manera gradual sus actividades. Informo Paranoti 13, Adoración Araiza. Gracias por ver el video.